Nuestra fundación se dedica a trabajar con niños con discapacidad cognitiva en Armenia, Quindío. Desde el 2009 somos una institución que trabaja para desarrollar las habilidades para la vida y para el trabajo de los chicos mayores de 18 años. A través de los talleres formativos productivos que tenemos en la fundación, tenemos tres actividades grandes que son la huerta y el trabajo bajo invernadero, el taller de cocodami y el taller de jabones, son tres actividades que están enfocadas a hacer la formación de hábitos laborales. ¿Qué hacemos ahí? Primero, formamos hábitos que tengan que ver con el trabajo, entonces todo lo que tiene que ver con puntualidad, con responsabilidad, que los jóvenes desarrollen más que conceptos académicos, habilidades específicas que les permitan asumir una labor productiva. Yo me llamo Iván Camilo Rubén Blandón, yo soy técnico preparado de vida. Cuando mandé la fundación, aprendí a hacer representaciones felices. La fundación ha sido primordial en enseñanza, en contribución de valores, ha sido fundamental porque todo el equipo interdisciplinario es supremamente serio, con objetivos precisos para cada muchacho que está en esta institución. El programa de inclusión laboral se ha podido desarrollar en la ciudad de Armenia gracias a los procesos de orientación vocacional desarrollados con nuestra institucionalidad. Todo esto ha generado un gran impacto en las empresas que se han interesado por incluir laboralmente a nuestros jóvenes, permitiendo una autonomía y una independencia en ellos, lo cual nos hace evidenciar que se puede hacer indiferente la diferencia. Poder incluir social y laboralmente a los muchachos con discapacidad cognitiva a la vida laboral formal es un sueño y es una satisfacción que no tiene precio para nosotros.